¿Qué tal amigos y amigas? Ya nos encontramos desde el lado del estudio en nuestra siguiente dinámica Tírale al Blanco, donde casi ya tenemos lleno nuestro tablero con todos los candidatiables para el proceso electoral 2022, ya a la vuelta de la esquina. Javier, ¿qué tal? ¿Ya listo? ¿Preparado? Cuando dice cuál es la siguiente dinámica, se pone, bueno pues aquí lo tenemos ya todas las figuras, Javier, entonces te toca ponerlo más atrasito, más atrasito para bien, ahí está. Vamos a hacer trampa. Listo, primer tiro, son tres y cuando te toque vas a opinar. ¿Qué tal? Derechito. Tírale al Blanco aquí, Madale Zama, ¿qué opinas? Muchos claroscuros dentro de su administración, hay cosas buenas que rescatar, hay cosas que faltan por trabajar en su administración, sin duda alguna una candidata, un prospecto a candidata muy fuerte por el partido Morena seguramente, esa sería la opinión de un servidor. Excelente, excelente. El siguiente tiro. Ah, la quería buscar, pero ve, necesito aquí al juez, está en medio de, de Maribel, pero está más arribita, ¿verdad? Que Maribel, que la otra, ok. Así, un centímetro más arriba. ¿Qué opinas de Maribel? Bueno, creo que es como la diversidad sexual, muchos colores, muchos brincos con tal de satisfacer los deseos personales de poder, es lo que un servidor piensa en ese sentido, porque han sido muchas cuestiones, hoy no va a ser la excepción, estoy seguro que va a ser candidata con o sin Morena. ¿Por qué partido? Pues hay, hay dos, hay uno muy fuerte, que es este, Fuerza México, en el pasado proceso no es un, no es un secreto, operó para, para Fuerza México, y pues seguramente será por ahí, o no sé si le alcance para que la, recoja la, la, la coalición PRI-PAN-PRD. Un especial por el PRD. Un especial por el PRD. Ok, vamos por el último tiro. Ay, 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 ¿a quién buscas? ¿a quién buscas? No era, pero ve. No era, seguramente era para AMLO, pero cayó aquí más cerca de Arturo Contreras, ¿qué opinas? Muy gris, a lo mejor sí con mucha experiencia en el tema del Estado, hay muchos, qué sé, cómo se podrá decir, muchos que, no, querés no, está muy fuerte esa palabra, muchos nexos con J. Cole, este, pero no le alcanza, no le alcanza para una candidatura a gobernador, creo sinceramente que de ese tablero hay una persona, que será seguramente candidata en Morena, otra que será con o sin Morena, y de ahí en fuera, pues no le veo, no le veo a quién más, hay dos personajes que a lo mejor no están ahí, lo decíamos hace un ratito, ¿no? Rafa Marín, muy ha llegado el presidente, como te decía, pues el presidente se dedicó 15 minutos a defenderlo en las mañaneras, ¿no? Pero yo le dije a Javier que todavía no está en la mira, más adelante seguramente vamos a cambiar ese tablero por nuevos aspirantes, y como dice él, a lo mejor sí vamos a colocar aquí la carita de Rafael Marino Ginedo, ¿no? Que pues ha sido, ha estado sonando constantemente, pero bueno, por el momento todavía no está en la mira. Y la otra cara que veo que falta, porque lo veo muy movido, y lo veo, a pesar de que perdió la candidatura a renovar la presidencia en Lázaro Cárez, es Nibardo, Nibardo Mena, también anda muy movido, anda muy movido en todo el estado. A lo mejor no le alcanza, pero de que ya anda moviéndose fuerte, anda moviéndose fuerte. Pues a lo mejor unos dicen, quiero la gobernatura para alcanzar algo por ahí también, ¿no? Bueno, que también es para la política, ¿no? Entonces, bueno, la vamos a llenar, y así fue, Sergio, si nos quieres acompañar al estudio, terminamos esta dinámica que pues es muy interesante ver la opinión de todos nuestros participantes, Sergio. Sobre todo conocer la opinión de los líderes de los partidos, de los distintos partidos, tanto locales como nacionales, a ver, ¿qué va a pasar el próximo 5 de junio del 2022 cuando ya hay renovación, repito, de la Cámara Local y de la Gobernadora de Quintana Roo? Javier, gracias por la visita que acunchan a él. Gracias, Sergio, muy amable. Gracias, Javier, por haber aceptado la invitación, y bueno, nos vemos para la próxima, donde pues habrá más sorpresas. Nos vemos hasta la próxima. Sin apéndice. Gracias, Javier.